Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que ves Le pido a Dios un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas, las voy a curar Y dame el mono, te invito a volar Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!